La verdad que hace ya mucho tiempo que se viene esperando, la gente del pueblo lo venía reclamando y bueno, gracias a la gestión, fue uno de los propósitos, una de las promesas que nos hizo el intendente nos hizo el intendente a nosotros acá en el pueblo y la cumplió, gracias a él hoy estamos viendo que se está haciendo una de las principales obras que estábamos esperando en el pueblo En la cara del delegado dice todo Está contento, está contento porque además de ser delegado, un vecino Y sí, esto creo que concluye, no sé si se dice promesa, pero sí la primera parte del plan asfáltico Hicimos 40 cuadras el año pasado, que solamente en Salto con la rotonda de la Buenos Aires Hicimos 8 cuadras en Arroyo Dulces este año, 4 cuadras en Inés Indar y concluye con 5 cuadras, ahí va el maquinista de la delegación y concluye con 5 cuadras en la localidad de Gann Y la verdad que también para festejar, porque ayer estuvimos recorriendo con el cura y viene un bacheo que esperemos que sea el bacheo profundo que tanto esperamos por la ruta 32 En este momento que recién venía hablando por teléfono el intendente se encuentra reunido con el presidente del Instituto de la Vivienda con Ismael Pasaglia, intendente en uso de licencia de San Nicolás gestionando las 100 viviendas para los inundados Van a ser 134 si Dios quiere y si las gestionan nos acompañan La verdad que la gente ha votado, y esto lo digo casi con orgullo La gente ha votado un intendente que gestione y es un intendente que no para de gestionar para Salto y ha encontrado una provincia que trabaja en la misma sintonía Entiende que acá no hay partidos políticos acá no hay elecciones que valgan, las elecciones son para otro momento Se está gestionando y se puede trabajar en sintonía con una provincia que responde permanentemente Después va a haber uno que va a decirle al asfalto es más mío nosotros te acompañamos a pedir asfalto Eso no es lo que vale Encontramos una provincia y ministros que se comunican permanentemente con el intendente Joaquín de la Torre es el segundo ministro de la provincia de Buenos Aires estuvo la semana pasada acá y la verdad que nos tienen permanentemente presente Y esto es una muestra de que estamos trabajando muy bien Camilo, a lo que vos decís políticamente más allá de las obras el hecho de trabajar con otro color político y que después, bueno, lógicamente después van a venir los otros comentarios pero cómo es la llegada porque nosotros vemos la foto pero cómo es la llegada con los ministros cómo es la llegada con la gobernadora Excelente Bueno, no falta ver ayer el video de la gobernadora Vidal nombró permanentemente asalto y los ministros llaman permanentemente también Con Joaquín de la Torre tenemos una relación excelente Con Silbosa de Hidráulica tenemos una relación excelente Con algunos ministros más que otros López Medrano de Desarrollo Social es un ministro presente que nos llama permanentemente también Y esto no tiene que ver con... Creo que hay que entenderlo, ¿no? Y es también tener apertura porque acá es trabajar para el pueblo trabajar mancomunadamente Y la única verdad es la realidad, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna otra opción no estamos jugando a la política Nosotros nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana y acostarnos muy tarde en la noche y resolver 300, 400, 500 problemas por día Y creo que el que mejor lo hace es el que la gente va a elegir Si alguno lo resuelve mejor esos 300 problemas que nosotros Bienvenido sea Nosotros la provincia nos trata muy bien y el intendente hoy, como te decía se encuentra gestionando 100 viviendas de la provincia y a nosotros no nos queda otra que agachar la cabeza y seguir trabajando Es escuchar los problemas de la gente y tratar de resolver la mayor cantidad de problemas en el menor tiempo posible El asfalto creo que mejora la calidad de vida y es seguir sumando todos los días para que estemos todos los días un poco mejor y que el vecino mejore su calidad de vida Y que también lo cuiden, ¿no? Exactamente, le pedimos a todos pido a la comunidad general que lo cuidemos porque esto es una obra que cuesta mucho sale mucho, cuesta conseguirla y bueno, en poco tiempo se logró conseguirla gracias al intendente, las gestiones entonces logró conseguir un tal esperado asfalto que pedíamos a grito en el pueblo Bueno, ¿y ahora qué se pide? No, y ahora estamos tratando de ahora nos estamos abocando mucho a las calles o sea, nos abocamos mucho a las calles tenemos que hacer un par de acomodadas tenemos que dedicarnos un poco más al tema salud también, estamos bien pero necesitamos estar mucho mejor bueno, a la gente le pido paciencia que estamos trabajando constantemente con ellos o sea, tengo el apoyo tengo el apoyo del ejecutivo completo siempre donde yo voy a hablar con ellos siempre me abren las puertas me atienden y le buscamos solución lo más rápido posible le pido paciencia a la gente vamos a tratar de resolver todo lo que podamos Eso que dice Carlito es importante con respecto a la paciencia nosotros lo que va del año la verdad que el primer año de gestión que fue acomodar un municipio muy difícil en términos económicos y en términos de gestión venía muy atrasado con conexiones de agua de hasta el 2014 sin hacer estas cuatro inundaciones que nos han tocado este año no solamente hace sufrir mucho y angustiar a los vecinos ribereños sino que nos atrasa muchísimo la gestión cada inundación de esas es un mes de gestión un mes de conexiones de agua sin hacer un mes de arreglo de calle sin hacer así que le pedimos paciencia que vamos a seguir trabajando y no le vamos a sacar el hombro